Circe Gaona Se escapó de la cárcel Vengo a pedirte un favor Necesito que salves a Circe No, hombre Te metes en muchos problemas Metía a mi hijo que podía confiar en ti Mateo no tiene por qué saber que Circe trabaja conmigo Circe Gaona Si metes a esa mujer aquí Olvídate de mí Que tendrás emociones muy fuertes con el güey ¿Confías en mí? ¿Cien por ciento? Te dije que si te juntabas con esa mujer te olvidabas de nosotros Si eres brillante Una mujer así es lo que me hacía falta Yo voy contigo donde sea de ahí y vuelta mamacita Toda esa chica ¿Qué? Era... Era falta No te creas todo lo que te hizo una vieja bombón Yo voy contigo mamichula Usted no se manda sola Usted se queda aquí a complacerme a mí ¿Cómo crees que fue la canija y va a volver contigo? Todo el mundo en el mojillo sabe que estuvo loca por Diego Si algún momento estuvo enamorada de Diego No es imposible Esa historia de amor se convirtió en odio Esa no es suerte ¿Suerte? Por la más fregona de todos, Sonora Y el macho que la plancha cuando se arruga ¡Salud, hombre! Circe No es como todas ¿Por qué no regresas cuando estés con el buitre? Yo creo que estás jugando con fuego Tú eres la mujer del buitre Pero me encantaría ser la tuya No me cuidaré por el cariño ¿Por qué no aceptas? Estás latimando, cabrón Esta es primera Y el último vez que me pones una manuacina al campo Si vas a dispararme, hálame ¿Estás con ella o estás contra mí? Pues entonces tómame la palabra ¿Te llevo con ella? ¿O por qué la traicionarías? No sé si Circe lo busca Y ahora, bueno, pues yo no meto las manos al fuego por Circe Pero, pues, ¿por qué no mejor le preguntas? ¿Qué clase de mujer eres tú? ¿Por qué me am studio? ¿Por qué? ¿Por qué se pones en el caso? ¿No te haría eso? ¿Jamás? Por todo lo que me hiciste. Adentro te tengo un regalito, pero... ¿Dónde estuviste tú el día de ayer, eh? Casi se quisiste con este loco. Yo fui quien te traicionó, él. Espárale. ¡Que la dispáres! ¡Espárale! ¡Espárale!